...lo que hacemos es defender los intereses del Perú, los intereses nacionales. Presidente, ¿tiene algún efecto en la imagen del país el hecho que una encuestadora hoy día salga a decir que la personalidad más poderosa del país es su esposo, la primera dama? Mira, no veo encuestas, pero en todo caso, si fuera así, creo que es un reconocimiento a Nadine por su trabajo que viene haciendo en favor de los pobres. Hoy día, ¿ella sabe dónde está? Está en Ayacucho. Está trabajando con las mujeres, con las organizaciones sociales. Entonces, yo creo que eso es un reconocimiento y más bien hay que aplaudirlo de que tengamos en el Perú, después de mucho tiempo, una primera dama que participa activamente de estas cosas. No se siente desplazado, presidente, porque usted ha trabajado en segundo lugar. ¿Se justifica o no, presidente, disculpe, el incremento en casi 20% del presupuesto en el despacho presidencial, teniendo en cuenta justamente que hay políticos que relacionan la participación de la primera dama justamente al incremento de este presupuesto? Felizmente, el Perú sigue avanzando a pesar de ese ruido injustificado, por cierto. El despacho de la presidencia de la república es como un ministerio, ¿no? Hay más de 500 personas. Yo no veo esas cosas. Allá hay una secretaría que lo ve y que pertenece a la presidencia del consejo de ministros. Entonces, cuando dicen despacho, no es que sea mi escritorio, ¿no? El despacho de la presidencia de la república es una institución. Entonces, yo creo que eso lo debe responder la primera ministra. Pero tengan toda la confianza de que el presupuesto general de la república que estamos presentando, es como lo señalé en el mensaje a la nación que dio el 28 de julio, ¿no? Una fuerte inyección en lo que nunca se quiso invertir, en lo que es la educación, ¿no? Esa es una inversión histórica que no vamos a permitir que retroceda, porque somos conscientes de que la educación es el principal instrumento de transformación de nuestra patria. Y de igual manera, en el presupuesto general de la república encontrarán una fuerte inversión en lo que es salud, en lo que es la agenda social, la política social que antes no existía. Acuérdense que recién el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es el órgano rector de la política social, se ha creado en este gobierno. Y programas como un pensión no contributiva, pensión 65, que antes no existía, hoy día la tienen. O beca 18, que está en el Ministerio de Educación, pero que es un arma, un instrumento que transforma, les da un horizonte de confiabilidad, de esperanza a nuestros hijos, nuestros hijos. Jalí Warma, un programa que tiene más de 3 millones, tiene la Jalí Warma, está hoy día trabajando, coberturando a más de 2 millones y medio de niños y niñas en los colegios. Y nuestra meta es seguir avanzando. El presupuesto general de la república está hecho en función al pueblo y no al ruido político que es ya propio de nuestra Lima, Criolla y Jaranera. La palabra es del presidente de la república, luego de participar en esta visita de inspección en las labores de modernización del terminal norte del puerto del Callao. Indicar que el jefe de estado se ha referido a diversos temas de coyuntura, entre ellos la interpelación que el día de hoy tendrá que asumir, que tendrá que responder a un pliego interpelatorio de cerca de 60 preguntas. El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, el jefe de estado, ha mostrado su confianza al ministro, quien es un técnico, ha indicado de más de 50 años de experiencia, que en los pocos meses que tiene en el cargo ha contribuido notablemente al desarrollo de la cartera de Energía y Minas por montos de inversión superior a los 10.000 millones de dólares. El mandatario en estos momentos continúa entonces su recorrido por el terminal norte, donde a la fecha se han invertido ya en este proceso de modernización aproximadamente 250 millones de dólares. es un proceso que se inició en abril del 2011 y que se desarrollará hasta el año 2021 con una inversión que superará los 70 millones de dólares.